Un dato curioso que me he venido a encontrar con las oportunidades que he tenido de viajar Pues yo vengo de Hermosillo, Sonora, miren aquí me pico La neta, los moscos de Hermosillo, o de Sonora en general, no son tan culeros como los de Ciudad de México Los de Ciudad de México, esas cosas son mutantes, de que te pican con odio, así, con un odio horrible De que en Sonora, pues, obviamente los mosquitos te pican y te da rasquera Pero en México, te pican y te duele como si te hubieran golpeado O al menos a mí, que yo tengo la piel muy sensible, a mí se hace un ronchón, así gigante A mí, por ejemplo, nunca habían caído tan bajo los mosquitos, ni siquiera en Sonora, de picarme la cara